Bueno, este PowerPoint nos lo envía George Van Witt desde Dubai con las preguntas más frecuentes acerca de los productos de actualizaciones que estamos teniendo ahorita en el mes de abril del 2021. Las preguntas más frecuentes para Mixer son las siguientes. Si alguien obtuvo una suscripción de Mixer anual, ¿verdad? Que nada más haya adquirido la membresía de Mixer el producto y quiere unirse a Crowd1, ¿tendrá algún descuento o código gratis para la membresía de 69 euros? La que nos viene incluida ahora con los paquetes educativos. Nos responde es, ¿tendrán una suscripción adicional de 12 meses después de su actual? Es decir, que cuando se le venza la membresía de Mixer que ya tenía anualmente, cuando se una a Crowd1 esta membresía de 12 meses que viene incluida con el paquete educativo, te los van a dar después de que se cumplan los meses que tiene tu otra membresía y la vas a tener por 12 meses, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tienen las personas nuevas para activar Mixer? Las de marzo hasta el 18 de abril. Entonces, desde el primero de marzo hasta el 9 de abril, tienen 10 días para activar su Mixer. Todas las personas que estábamos hablando de la promoción fantástica de Mixer, marzo mágico, que dudó que todas las personas que ingresaran en Crowd1 iban a tener una membresía en Mixer, van a tener 10 días para activarla. Y esto va a estar abierto hasta el 19 de abril. Muy importante. ¿Ok? Preguntas acerca del programa de lealtad. Las preguntas que se vienen acá serían, ¿todo el plan del programa de lealtad serán parte del reparto de las ganancias? Del reparto de las ganancias que se tenga a nivel mundial. Entonces nos dicen, es un sistema poderoso con soluciones integradas de partes de pago, además de generar ganancias compartidas. Genial. Entonces, la próxima pregunta sería, ¿cómo es la división ahora 40-40-20? Recuerdan que 40% era para el ingreso residual mensual, 40% para el ingreso residual trimestral de la recompensa, y 20% que se quedaba la empresa como ganancia y sostenibilidad. Entonces nos dice que esto se compartirá de acuerdo con la línea del tiempo. Ya más adelante nos van a hablar de cómo va a ser esta división 40-40-20. Tenemos que explicar cómo pagaremos las recompensas de crowdbund y cómo pagamos los ingresos residuales. ¿Ok? Las ganancias de las ventas se compartirán en el pago de las crowdbund rewards, tal cual trimestralmente como lo teníamos todo este tiempo. Habrá más información compartida sobre el plan y una solución fantástica para estos mismos a finales de este año. Hasta entonces serán parte de los pagos residuales. Entonces se viene algo a futuro con las recompensas de crowdbund. Mientras tanto van a seguir siendo parte de nuestro residual trimestral. Los ingresos residuales se cambiarán después de que el programa de lealtad comience por completo. Y esto, así como lo vimos en la llamada del corporativo, sería a partir del mes de junio. Pero ya hay una nueva forma para el beneficio residual, para los residuales. ¿Serán parte del reparto del beneficio? Sí. Las crowdbund continuarán generando pagos residuales en estos beneficios residual trimestrales. Podremos obtener una hoja con lo que podemos ganar los puntos de lealtad, los loyalty points. O sea, cómo los podemos ganar, en qué actividades. Entonces se pone que esto se compartirá de acuerdo con la línea del tiempo. Es decir, más adelante lo vamos a tener con nosotros. ¿Ok? Vamos a estar pegados a la línea del tiempo. Los puntos de lealtad, los loyalty points, que su acrónimo sería LP, serán parte de la participación en los beneficios. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es único? ¿Qué es lo único? ¿Qué es algo único? ¿Cómo podemos responder esto cuando vendimos este producto único con recompensas? Entonces nos responden. Es un sistema poderoso con soluciones integradas de partes de pago, el programa de lealtad. Además de generar participación en los beneficios. Es decir, se va a tener beneficios ahora con los puntos de lealtad. Y habrá más formas de ganar puntos. Así como también un camino para la sostenibilidad a largo plazo. Lo que nos vienen diciendo que el programa de lealtad es para que nuestro negocio nos dé sostenibilidad de un año a partir de ahora, tres años, cuatro años, cinco años, diez años a partir de ahora, generando que un ingreso residual a largo plazo. Ahora, como estuvieron viendo, se viene un rango o estatus dependiendo de nuestro paquete educativo y también ahí vamos a poder generar puntos de lealtad. Entonces dice, rango, después de doce meses. Después de doce meses que desaparecen o bajan un nivel más abajo dependiendo los puntos de lealtad que hayas acumulado durante estos doce meses. Entonces dice, acumule puntos durante el periodo de acumulación para mantener el rango o alcanzar un estatus superior. Es decir, vas a mantener tu rango, que en este caso el rango en el programa de lealtad va a ser dependiendo tu paquete educativo. Entonces, para que lo mantengas o incluso puedas alcanzar un rango superior si tienes y por lo menos eres paquete blanco. Pero estás activo con el programa de lealtad, estás activo con el back office, con todas las ganancias que se tengan en el programa de lealtad. Puedes incluso llegar a hacer paquete Titanium Pro durante doce meses manteniendo los puntos del programa de lealtad necesarios. Los loyalty points, los puntos de lealtad, no reclamados cuánto tiempo tienen antes de expirar. Entonces serían, vamos a tener una etapa de doce meses que vamos a estar recolectando. Vamos a estar ganando estos loyalty points donde no se le va a poder dar uso, sino que solamente vamos recolectando estos puntos. Y luego de ahí tendríamos doce meses de tiempo de validez para su uso. Es decir, las personas que ahorita, desde abril, todos los que estamos aquí en la sala, estén acumulando loyalty points desde abril, serán podidos que se puedan cambiar para marzo del 2022. Y ahí de marzo del 2022 van a tener una validez hasta marzo del 2023. Van a haber distintas proporciones, distintas relaciones de proporción dependiendo si eres paquete blanco o Titanium Pro, más los rangos que la gente lo pueda ver. O sea, esta es una pregunta que le están haciendo. ¿Cómo será esta relación de la proporción? ¿Ok? Dependiendo del paquete educativo que tú tengas, si es blanco, negro, oro, Titanium, Titanium Pro, tú vas a ganar un porcentaje más de puntos de lealtad. Si eres paquete blanco, ganas un 100%, lo que te vaya a tocar en los puntos de lealtad, dependiendo de lo que estás haciendo en tu actividad. Si eres paquete educativo negro, te ganas un 110%, un 10% más que el paquete educativo blanco. Paquete educativo oro sería un 120%, paquete educativo Titanium, un 130%, y el paquete educativo Titanium Pro sería 150% que te estás ganando más de cada vez que tú estés generando puntos de lealtad. Es decir, si eres Titanium Pro, son 50% más que el paquete educativo blanco. Por ejemplo, si el paquete educativo blanco gana 3, la mitad de 3 sería 1.5, tú estarías ganando en la misma cantidad, sería 4.5. Pero si lo vemos a una escala mayor, si el paquete educativo blanco está generando 300 puntos de lealtad, el paquete educativo Titanium Pro estaría generando 450 puntos de lealtad por la misma actividad. Entonces, así es que se va a tener este programa de lealtad. Las preguntas acerca de Mindout, ¿qué hay en Mindout con los ocho cursos y los mensuales que vienen? ¿Cuándo nos inscribimos y si no es obligatorio entrar? Pero la gente pregunta, pregunta esto, que si no es obligatorio entrar. Entonces, esto viene incluido en cada uno de los paquetes educativos para los afiliados nuevos y antiguos. Deberían activarse para obtener los puntos de lealtad en el paquete de inicio. Es decir, tenemos que estar activos con todos los productos que nosotros tengamos que activar para que nos den nuestros puntos de lealtad. Actividad con la empresa, que es la que va a ser recompensada. Ahora, ¿será ilimitado o tiene tiempo específico? Me refiero a eso, que será ilimitado o tiene un tiempo específico, ya que nos dice que es ilimitado. Nos dice que será por 10 años. 10 años estará vigente la plataforma de educación. O sea, va a estar vigente en la plataforma de educación de Mindout. ¿Ok? Por eso estamos visualizados a largo plazo. Las preguntas frecuentes hacia SoMe, un nuevo producto que ya se viene ahorita para julio, será una herramienta de gestión de redes sociales. Esto es algo fabuloso. Será una plataforma de marketing que le permite planificar, programar, publicar y medir los resultados de sus publicaciones en las redes sociales. Esto es algo fabuloso. Publique contenido en múltiples canales de redes sociales. Es decir, vas a poder publicar contenido directamente hacia Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Todo desde SoMe, desde este producto. Vincula varios servicios de mensajería en un solo portal. ¡Wow! Esto es algo fenomenal porque te escriban de Instagram, te escriben de Facebook, te escriben de los demás servicios de mensajería. Y todo lo vas a tener en un solo portal. Y vas a analizar incluso el rendimiento de tus redes sociales entre los seguidores y tus amigos. ¿Ok? Las preguntas frecuentes hacia el otro producto, LinkMe, que también se viene próximamente, será nuestra tarjeta de contacto digital. Impresione a sus clientes, usuarios o colegas con su tarjeta de contacto digital. La forma más fácil de intercambiar su información es que son todos informados si sus datos cambian. ¡Wow! ¿Ok? Las nuevas preguntas acerca del back office, de nuestra oficina virtual de Crowd1. La pregunta que le están haciendo sería, ¿cuándo vemos los puntos de actividad? Para asegurarnos de que todos estén activos. Estos serían los puntos de actividad de la piscina, de los usuarios activos, tal cual lo habíamos visto en los PDF. Y nos sale de que esto está en la línea de tiempo y es parte de la implementación del plan del programa de lealtad. ¿Ok? Entonces se van a venir actualizaciones más adelante. Las preguntas acerca de nuestro próximo producto Planeta y X nos dicen lo siguiente. Los que ya tienen un Titanium Pro, ¿cómo hacen con los 100 píxeles extras de los que habló Jonas ayer? Jonas Eric Werner, el día de ayer en el evento, mencionó que hay una promoción de Titanium Pro donde puedes hacer upgrade, actualizarte a Titanium Pro con 777 euros en Bitcoin. Y si lo hacías, ibas a tener 100 píxeles extras de los que van a dar en Planeta y X. Es decir, más de los 130 que te van a tocar como Titanium Pro, siendo pionero en el negocio, estando antes de su lanzamiento, te van a tocar por esta promoción 100 píxeles extras. Además de darle la oportunidad a las personas que sean Titanium Pro, la oportunidad de comprar 100 píxeles extras. Por eso es que nos dicen, nos responden aquí. Pueden comprarlos como todos los demás con el paquete de inicio Titanium Pro. ¿Ok? Esto es una posibilidad para solo los Titanium Pro. Puedes comprar tus 100 píxeles extras que te van a dar más allá de los 130 por 100 euros. Esto es una ganga, literalmente. Eso le da 100 píxeles sin importar el costo de los píxeles cuando lo lancemos. Por eso le digo que es una ganga. Reclama los píxeles exclusivos y ahorra miles de euros. ¿Por qué? Porque cuando esto ya salga al aire y usted tiene ya sus 100 píxeles reclamados, esos extras más los otros 130 serían 230 píxeles en el mundo de Planeta y X. Y cómo, es una pregunta que han hecho muchas personas, ¿cómo se calculan los precios de los píxeles del Planeta y X? Esto es muy importante. El precio se reflejará al mercado inmobiliario en el mundo real desde el comienzo. Es decir, wow, esto está súper fabuloso porque vamos a tener reflejado el precio inmobiliario del mercado actual desde el comienzo. Además de eso, tenemos algoritmos que involucran el precio del mercado real cuando comienza la operación de intercambio. Es decir, ya tú vas a tener tus 230 píxeles, ¿verdad? Porque yo sé que tú vas a tener el paquete de Titanium Pro y con esta promoción lo vas a aprovechar. Entonces, cuando ya tú deseas vender o traspasar estas tierras, estos píxeles, estos hexágonos de Planeta y X que vas a tener, tú lo vas a hacer bajo el precio del mercado real cuando comiences esa operación de intercambio. Wow, por eso nos hablaban que es como un juego pero de estrategia y hay que estar muy, muy, muy pendiente y activo acá. Esto es una inversión a mediano-largo plazo que se viene con Planeta y X adentrándonos al negocio de los bienes raíces virtuales. ¿Ok? Y estas serían todas las preguntas que nos dio George Van Wijk de las actualizaciones que hubieron en Crowd1 este mes de abril. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto con las próximas actualizaciones y noticias. Bendiciones.